La Señal de Enlace Entre hermano Jonás González y su esposa María No fue fácil porque no teníamos, o sea técnicamente no estábamos preparados, no había los equipos adecuados Desde el año 1994 iniciamos esta fraterna relación con Enlace Tuvimos la oportunidad de asistir a alguna de las cumbres de Enlace a nivel internacional Y soñar sobre la posibilidad de comenzar un canal de señal abierta en Ecuador Lo cual se concretó en el año 1998 Siguiendo la visión de Don Jonás González Rodríguez El primer sitio donde estuvieron nuestras instalaciones fue un edificio rentado Que se ubicaba en las calles Esmeraldas, Milocho y Vélez En este lugar desarrollamos nuestras primeras escenografías y set Control Master y emitimos los primeros programas Desde aquí empezamos el 23 de enero de 1999 A transmitir la Señal de Enlace Internacional Las 24 horas Inmediatamente nuestra señal empezó a formar parte de la vida cotidiana De miles de hogares en nuestro país En Esmeraldas y Vélez iniciamos la programación de Enlace Prácticamente las 24 horas al día Y tuvimos una experiencia muy especial en ese lugar Pues la señal comenzó a impactar nuestra ciudad Y también los distintos lugares donde llegaba la señal de Enlace Cerca de 5 años estuvimos en este sitio Entonces, el 24 de febrero del 2004 Nos mudamos a otro lugar rentado Ubicado en las calles Luque 716 y Rumichaca Fue todo un reto adecuarnos a este nuevo local Aquí experimentamos una nueva etapa de trabajo y retos Tanto en la parte administrativa como de producción y programación Expandimos nuestra presencia en las empresas de cable en todo el Ecuador Y extendimos nuestra influencia como medio A más y más ámbitos del quehacer económico, social, cultural y espiritual del país En las oficinas de Enlace de Luque y Rumichaca Empezamos a coordinar el trabajo para los próximos años Soñar con nuestro propio local Tener una red de comunicación con los pastores de la ciudad Y empezar a trabajar en la programación local El tener un local propio para nuestro canal Siempre fue una aspiración Pero en una maratónica recibimos una palabra de parte de Dios Para nosotros al respecto Comienza a aleluya, a destaparlo Comiénzalo, están los recursos para grandes cosas Porque Dios dice, algo grande levanta enlace en el Ecuador Nosotros creemos en las palabras proféticas Por tal motivo la hemos activado a través de la oración En la búsqueda de Dios Y en la guía y dirección del Espíritu Santo Esa palabra se convirtió en una realidad Cuando encontramos este lugar ubicado en la avenida Francisco de Orellana La zona de mayor crecimiento industrial y comercial del Ecuador Con gran plusvalía y potencial crecimiento La visión de Enlace en el Ecuador Ha venido desarrollándose los últimos tres años Cada vez más hemos visto la mano de Dios Para con nosotros de acuerdo a su propósito Tenemos más de 168 puntos de transmisión por cable en el Ecuador Dios ha hecho realidad esta visión para Ecuador Gracias a su gran amor y misericordia por esta nación Y a esa poderosa visión que dio a su fundador Don Juanás González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!